Yo recuerdo Y que te voy Yo recuerdo mi mundo, mi hogar, a mis amigas, las cosas que no veo más Y que te voy de buscar la manera de regresar a casa Yo recuerdo mi mundo, mi hogar, a mis amigas, las cosas que no veo más Y que te voy de buscar la manera de regresar a casa Me recuerdo estando festejando mi cumpleaños Mis amigas me dijeron que tenían el regalo de mis sueños Una caja musical en una tienda de la cual solo tenía que tomar Recuerdo que estábamos juntas y entonces la abrí Me sentí confuso, un mundo diferente aquí Los abos hablando entonces conocí a Spring Junto con Abu Hop y Poli me dieron cobijo donde pude subsistir Debajo de su sótano y con ellos aprendí Miles de experiencias tuve, una travesía formé Como fue romper el bastón especial de Abu Hop Enfrentar una inundación como la creación de comida de mi mundo Aunque todo se perdió Admito que las cosas a veces se salen de control Pero con los platas siempre hay una solución Soy Ambuncho y mi misión regresar a mi mundo Yo recuerdo mi mundo, mi hogar, a mis amigas, las cosas que no veo más Y que te voy de buscar la manera de regresar a casa Deseaba tener el respeto de todos, esas ranas hicieron que pudiera tenerlo Pero jamás lo quise de ese modo, entonces hablaron de una torre a lo lejos No puedo creer habernos reencontrado aquí y cuánto tiempo Sasha Pero la idea de la fiesta tan solo era una farsa Acabar con ese sapo que creía en una amenaza No somos de este mundo pero está mal esto Sasha No pienso dejar que lo lastimen esas ranas Ya no me puedo dejar manipular así Esto es lo que siempre debí hacer, enfrentarme a ti Mugre propone un trato, si han ganado todos irán En esta batalla dos amigas se enfrentarán Son solo sapos, esto no nos incumbeán Lo siento Sasha, esto va más allá, por eso debo de ganar Yo lo siento, nunca debí separarnos Nos peleamos, no sé dónde estamos y debemos encontrarnos He llorado, los plantas me cuidaron Yo me sentí también, pero hoy llegará el momento de volver Yo lo siento, nunca debí separarnos Nos peleamos, no sé dónde estamos y debemos encontrarnos He llorado, los plantas me cuidaron Yo me sentí también, pero hoy llegará el momento de volver Aquella explosión provocó que la torre comenzara a colapsar Sasha Kai, pero haz la toma de la mano No te pienso soltar, ya no te perderé de nuevo Saldremos de aquí Almírame, creo que estarás mejor sin mí Su amiga se aleja, tiene que traerla de vuelta En un lugar lejano, alguien más la espera Afívia 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 Gracias.